Aplausos Sí maestro No está considerada porque ya no elige, exactamente Gracias maestro por el comentario, gracias Adelante maestro Compañeras y compañeros Seguramente la mayoría de ustedes pudo ver la cápsula, las cápsulas que grabamos algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional varios y ahí mencionábamos que como muchos de los presentes hijo de maestro rural desde los tres años conocí el sindicato allá mis compañeros de Coahuila sabrán donde queda San José de los Nuncio en aquel tiempo no había agua potable no había pavimento no había luz y ahí trabajaba mi padre íbamos a la ciudad a Saltillo que era la verdad un viacrucis primero a la supervisión escolar a dejar documentación y luego a la sección 5 a la que perteneció siempre y yo le preguntaba a qué íbamos ahí y me explicaba qué era el sindicato y por qué tenía que ser presencia lo más posible él ahí en el edificio de la sección 5 de tal forma que es toda una emoción tener esta extraordinaria oportunidad de encabezar un gran equipo que formó el maestro Juan Díaz de la Torre y ojalá pueda llenar las sandalias que portó como presidente de este sindicato lo más importante es que somos un sólido equipo y así lo hemos demostrado ustedes compañeros que representan a la base ustedes compañeros secretarios generales ustedes integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical para cumplir el protocolo que encarga el área de comunicación y de prensa y propaganda leo rápidamente unas líneas y espero no cansarlos mucho esta etapa de nuestro país una educación pública de calidad con equidad e inclusión es la principal demanda social de una sociedad y un gobierno democrático para promover la ciudadanía con una nueva formación ética un sindicato nacional unitario autónomo plural e incluyente con profunda vocación educativa será nuestra mayor aportación a esta transformación del país porque nuestro compromiso es con los niños las niñas los jóvenes a ellos nos debemos nos trajo a este sindicato nuestra profesión y la firme convicción de defender nuestro origen la escuela pública y junto a ella la determinación de luchar y conquistar una vida digna para quienes entregan su vida en la construcción del futuro de millones de mexicanos en el CENTE nos transformamos de manera permanente para cumplir nuestro compromiso irrenunciable con México y para representar y defender nuestros derechos lo que no cambiaremos es nuestra vocación magisterial y nuestra esencia sindical es probable que nunca antes nuestros compañeros hayan demandado y esperado tanto de su sindicato de sus dirigentes el presente y el futuro justifican esta demanda porque sabemos que solo realmente unidos lograremos defender el derecho a la certeza laboral a un salario digno el respeto a nuestra profesión nos necesitamos todos porque las adversidades se ensañan con quienes no tienen quien los represente con la fuerza social de un sindicato nacional como el que hemos construido en este mundo tan complejo en el que cada vez son menos los que se preocupan por los demás México cuenta con sus maestros y los maestros contamos con el CENTE en la educación pública y en el sindicalismo hemos sustentado la razón de ser para los nuestros con esta fortaleza que nos otorga el trabajo desplegado durante los últimos años el CENTE nuestro sindicato cumplirá como siempre con su papel histórico de apoyar al estado social de derecho y a la democracia mexicana que son los pilares para asegurar un futuro de equidad justicia inclusión igualdad y paz para todos y contribuiremos desde nuestra posición estratégica en más de 243 mil escuelas en todos los rincones del país a que la educación la escuela pública y el magisterio detonen el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades a impulsar la convivencia pacífica y armónica a recuperar la paz la seguridad la dignidad y un rumbo de prosperidad para México lo haremos respaldados en el amplio reconocimiento que hemos conquistado social y educativamente lo que nos permite reivindicar la educación como derecho constitucional y humano un bien público y una responsabilidad que el estado no puede delegar el respeto y restrito a los derechos conquistas y dignidad de todos los trabajadores de la educación la necesidad de revalorizarlos y elevar su calidad de vida el pleno cumplimiento de la responsabilidad del estado con la formación y el desarrollo de los docentes compañeras compañeras y compañeros somos y seguiremos siendo la organización que el magisterio construyó para la defensa de sus conquistas y reivindicaciones para luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida y desde luego para desplegar su vocación de servicio a favor de la educación de los mexicanos asumo con mucho orgullo con mucha satisfacción la más alta y honrosa responsabilidad de mi vida representar al CENTE con emoción porque conozco y reconozco su grandeza con interés porque tengo claridad de los desafíos hoy ratifico y les entrego mi compromiso de ejercer un liderazgo democrático y eficaz concentraré todos mis esfuerzos en el objetivo de profundizar la transformación de nuestro sindicato para que le cumpla a México y a los trabajadores de la educación desde este espacio estatutario convoco a todas mis compañeras a todos mis compañeros trabajadores de la educación a sumarse en esta gran tarea su participación y respaldo son fundamentales en nuestro sindicato todos son necesarios y todos tienen mucho que aportar me comprometo a defender en todo momento la autonomía y nuestro carácter nacional unitario y plural sin reeditar nunca más las prácticas de un liderazgo patrimonialista ni los casicazgos con el nuevo gobierno democráticamente electo y con las instituciones nacionales mantendremos como siempre una relación de cooperación diálogo y respeto somos aliados responsables y seguros para alcanzar los objetivos de la cuarta transformación nacional consolidaremos una vida más democrática más sólida más autónoma que serán la base para mantener nuestra lucha por nuestros legítimos derechos y por la educación de nuestros niños y jóvenes honraremos nuestro lema por la educación al servicio del pueblo y también nosotros le tomaremos la palabra al futuro secretario de educación seguramente han dado seguimiento a sus declaraciones en los medios y vamos a plantear que se nos regrese el derecho de proponer el 50% de las plazas que legalmente nos corresponde está en la ley y no se ha abrogado vamos por una carrera docente que reivindique los derechos escalafonarios que nos quitó la ley del servicio profesional docente vamos vamos por las comisiones que requerimos en todas las secciones sindicales para el trabajo sindical vamos todos juntos por un símil de carrera magisterial vamos por una mejor seguridad social vamos todos por la preservación de nuestro sindicato compañeras y compañeros en el libro que tuvimos oportunidad de escribir el maestro Juan Díaz el maestro Guadalupe Montaño y un servidor se establece en inicio cómo se fueron organizando los maestros dependíamos de las uniones de obreros y de campesinos había compañeros que se inscribían en la crom había compañeros que se inscribían en la CTM había compañeros que se juntaban con los campesinos en la CNC para hacer fuerza y ver por sus salarios ver por mejorar sus condiciones de vida a partir a partir de 1943 somos un gran sindicato reconocido respetado a nivel nacional y ya se dijo aquí a nivel internacional vamos por la esencia de esta organización por su misión fundamental defender los derechos de los trabajadores y rescatar entre otras cosas las que he mencionado compañeras y compañeros de ustedes solicito su apoyo y su respaldo allá en cada escuela allá en cada plantel educativo vamos como dirigentes a dar la cara con los reclamos con todas las inconformidades que tengan que plantearnos las compañeras y compañeros trabajadores de la educación que realmente esperan mucho de su sindicato cuando se hablaba de fechas del congreso no hay fechas compañeras y compañeros no hay fechas fatales y esto del voto universal es un acto de voluntad propia para profundizar en nuestra vida democrática pero tenemos que revisar cuál es el sustento constitucional es cierto ya se estableció en la constitución en el apartado a no se ha mencionado el apartado b y tendremos que explicar a detalle cómo son nuestros procesos de elección cómo es el voto secreto directo y nominal como en este consejo la base para la elección de nuestros dirigentes compañeros gracias por su confianza gracias por su apoyo ofrezco trabajar de lunes a lunes aprovechar cada día para honrar esta extraordinaria oportunidad que ustedes me han concedido y con ustedes también con emoción con pasión con entusiasmo con toda la fuerza para defender sobre la ambición desmedida de poder a nuestro sindicato todos juntos vamos a darle larga vida al CENTE muchas gracias SEMURA 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 SEMURA